Bienvenidos al Centro Cultural de la Biblia, de la Sociedad Bíblica Peruana, un espacio de encuentro y reflexión en torno a la Biblia, donde podrás participar de actividades académicas, artísticas y culturales, como los lunes pastorales por las mañanas y encuentros con la Biblia por las noches. Los martes, Escuela de la Palabra en la mañana, y martes de cine, por la noche. Los miércoles de concierto, donde reconocidos artistas cristianos compartirán su talento y su testimonio. Los jueves temáticos, con temas de actualidad, desde una perspectiva bíblica. Los viernes, estudios bíblicos grupales, donde podrás conocer la Biblia, libro por libro. Y los sábados, SVP Kids, con películas y actividades divertidas y formativas, para niños de 6 a 11 años. El Centro Cultural de la Biblia, está céntricamente ubicado. Cuenta con un auditorio para 250 personas, y más de 10 salones de clases, para talleres y conferencias. Equipados con proyector multimedia, equipos de sonido, una excelente iluminación y aire acondicionado. Una moderna sala de ventas, con cafetería, donde podrás encontrar una amplia variedad de Biblias, en todo formato y tamaño, para todas las edades. Libros de formación bíblica, para la familia y liderazgo, regalos y mucho más. También podrás encontrar exhibiciones de réplicas arqueológicas, la historia de la Biblia, Escrituras en idiomas originales, la réplica de la imprenta de Gutenberg. Faximiles de la Biblia, de Casiodoro de Reina y Martín Lutero. Biblias en diferentes idiomas y medios, e infografías, con la vida de personajes que contribuyeron a la obra bíblica, en el Perú y el mundo. Se ofrecen además, diplomados de consejería familiar, liderazgo, ciencias bíblicas del Antiguo y del Nuevo Testamento, y cursos de libros de la Biblia, como las Cartas Paulinas, Pentateuco, Evangelios Sinópticos, entre otros. Abrimos de lunes a sábado, de 9 y 30 de la mañana, a 9 de la noche, y los domingos, hasta las 2 de la tarde.